Me confesó el misto Su sabía sin dormir Enfureciendo su licor Y conjuro a mi pecho Con el rumor del viento Apresurado por destenir Su vuelo Y en su linaje de cabrón Y en su tersura Supo besar Esa embriaguez Hasta llorar Y en su tersura Y en su tersura El canto del misto Me dio semillas Y en su tersura 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 Gracias por ver el video.